Soul Eater es él, ya lo sabes, ¿no? En el nombre del Shinigami te purgaré y recuperaré tu alma. ¡Tu alma ahora! ¡Me pertenece! Yo no. Papá, ¿sabes que en realidad solo te digo así por obligación? Lamento interrumpirte, pero tu alma me pertenece. Date prisa y conviértete en arma. Tu alma será mía y Soul será una Deadside, el arma que superará a mi padre. Entonces dime, ¿cómo venceremos a Blair? ¿Quién está contigo? Los dos tenemos que trabajar juntos y no nunca te convertirás. Ya entendí, ya cálmate. ¡Esos hombres son asquerosos! Estoy segura que el otro día corriste a buscar a Blair porque estaba bañándose. Yo soy la compañera de Soul. No puede ir a ningún lado sin su técnico. Estás engañando a Soul con tu magia, ¿no es así? Los hombres son asquerosos. Esto es increíble. ¡Por mí todas se pueden morir! ¿Hacimos cosas sin pensar? ¡La infidelidad es algo más razonable para ti, idiota! ¡Fallé como técnico! ¡Tendré que iniciar desde el principio! Eso quiere decir que no pudiste recuperar los huevos de demonio de nuevo, ¿verdad? Bueno... Por favor. Creo que Tsubaki podría tener el compañero que ella quisiera, ¿no lo crees? ¡Puedo decir que no perdiste! ¡Puedo decir que no me ha gustado! ¡Puedo decir que no te te lo crees!